Ustedes, ya tenía ganas de conocerlos, a mí me dijeron que esta escuela era bien gritona, ¿cierto o no? ¡Que se escuche el grito! Ahí vamos, ahí vamos. A mí me va a tocar estar con todos ustedes bailando y cantando. ¿Sí les gusta bailar o no? ¿Sí? A ver, aquí alguien dijo que sí. Ya la vi. ¿Sí? ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa. ¿Dónde está la porra de Vanessa? ¡Ay! Oye, ¿sí te gusta bailar? ¿Sí? ¿Has escuchado la canción que se llama Piki? ¿Sí? Te voy a enseñar los pasos para que te las vaya desaprendiendo. Ayúdame. Los pasos se los siguen para que te las vaya desaprendiendo, ¿va? Demasiado Piki, 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 Piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. ¿Va? ¿Date la pronuncia? ¿Sí? ¿Me ayudan a cantarla? No, cómo no, cómo no, cómo no, va. ¡Una, dos, tres! Demasiado Piki, 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 Piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiero bailar. Piki, 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 Piki. ¡Eh! ¡Fuerzo el aplauso para Vanessa! ¿Me regalas un beso? ¡Ay! Oye, mira, traje, traje, te voy a regalar una postal. Esta va... ¡Ay! Muchas gracias, Vanessa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Neta los esperamos el día 8 de junio. Vamos a estar aquí a las 10 de la mañana. Es una gran obra. Yo voy a estar cantando y bailando con todos ustedes. Y mis compañeros les van a presentar una obra de cómo tener cuidado con las redes sociales. Y cómo todo lo que vemos en las redes sociales no siempre es cierto. Así que los esperamos aquí 8 de junio. Nos encantaría abrazarlos y besarlas y estar con todos ustedes. ¿Cómo dice ella? Oigan, bueno, vamos a pasar a todos con ustedes. ¿Podemos pasar a tomarnos una foto con ustedes? Sí. Bueno, vamos a pasar con ustedes a conocerlos y traje unas postales para regalarles. Y nada, bonito día a todos. Ahorita nos vemos.